¿Qué es la estrategia de cambio de negocio en el Servicio Público de Empleo? Poder prestar el servicio en la oficina a aquellos ciudadanos que no acudían al canal internet o el 012 y a la vez poderlo prestar en modo de autoservicio sin intervención de los técnicos de nuestra oficina. Los puntos de autoservicio es un proyecto que amortizaremos en menos de un año. El proyecto de los puntos de autoservicio en el Servicio Público de Empleo de Cataluña ha sido aceptado de forma excelente por parte de los ciudadanos y los trabajadores. Los ciudadanos les permiten realizar trámites sin espera y por otro lado los trabajadores pueden realizar servicios de más valor. Los ciudadanos los arreglos echando 정말 competibles en las largas últimas herramientas que Centrifogpres en el Servicio Público de Empleo de Cataluña Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.